El rey de culpa sospechita El teléfono y un beso perfecta En una mesa las copas te vi Y a la noche se le fue la mano Una luz rosada imaginamos Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Si pude contar todo lo que sentí No quedo en un lugar que no tuviera en ti Besos de locura Que derroche de amor cuanta locura Besos de locura Que derroche de amor cuanta locura Que no acaba esta noche en esta luna de abrir Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos de locura Besos de locura Que derroche de amor cuanta locura Besos de locura Que derroche de amor cuanta locura Parecíamos dos irresionales Que se iban a morir mañana Si hoy pudiera contar todo lo que sentí Devía de amor cuanta locura No quedó un lugar que no atuviera en ti Besos de locura, que derroche el amor, cuanta locura Besos de locura, que derroche el amor, cuanta locura Que no acabe la noche de esta luna de amor Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos de locura, que derroche el amor, cuanta locura Besos de locura, que derroche el amor, cuanta locura Besos de locura, que derroche el amor, cuanta locura ¡Ven a sol!